El presidente Nicolás Maduro rechazó la medida del gobierno de Estados Unidos de declarar a Venezuela como una amenaza. El jefe de Estado además calificó de dignas, honestas y honorables las personas sancionadas por presunta violación de los derechos humanos, entre ellas el mayor general Gustavo González López, a quien designó un nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Los siete dignos, honestos, honorables venezolanos y venezolanas que fueron de manera aberrante, ilegal e injusta objeto de esta condecoración imperial que es el decreto de sanciones. Yo los felicité, me perdono, pero yo creo que es una condecoración. Para un hombre que se sienta, para una mujer que se sienta digno, hijo de Bolívar y ame la patria venezolana es una condecoración. He decidido nombrar al general, mayor general González López, ministro de Interior, Justicia y Paz, para que vaya con su condecoración del imperio estadounidense a garantizar la paz del país, la seguridad ciudadana y nacional. La almiranta en jefa será la nueva ministra de Secretaría de la Presidencia, gestión de gobierno y eficiencia, máxima eficiencia. El primer mandatario dijo que la orden ejecutiva de Barack Obama representa la agresión más grande hecha contra el país. Desproporcional, totalmente desproporcional, esta declaración, esta amenaza. Declarar a un país, imagínense ustedes, amenaza de otro país, por los asuntos internos X que ese país tenga y que debe resolver de acuerdo a la ley internacional, como todo país tiene problemas y debe resolverlo y declararlo por los problemas que tenga ese país, amenaza de una potencia como Estados Unidos, es una desproporción. Las leyes de Estados Unidos serán leyes en los Estados Unidos, pero no son leyes en el mundo, ni son leyes aquí en esta tierra. Las leyes en Venezuela, las aprueba la Asamblea Nacional, los poderes públicos de Venezuela. El jefe de Estado calificó de mensaje esquizofrénico el anuncio de Estados Unidos. Esta ley que usted ha aprobado, declarando a Venezuela una amenaza contra Estados Unidos, y declarando la emergencia nacional en Estados Unidos, esta ley que usted ha aprobado, Presidente Obama, es un Frankenstein, es un monstruo, que fueron componiéndola o malcomponiéndola con los aportes del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado, de la CIA, de la NSA, de la derecha maltrecha de aquí. El presidente Maduro anunció que este martes solicitará a la Asamblea Nacional una ley habilitante especial para defender la patria.